Los vecinos que tenemos en nuestra comunidad, hoy podemos ver otro envejecimiento de nuestra comunidad y por sobre todo agradecerle con todo nuestro corazón por esa buena voluntad y ese apoyo al señor alcalde y su equipo, su incorporación, al señor Carlos Sir, con el Viro, por estar aquí presentes y por darnos su apoyo, nos sentimos muy agradecidos, muy contentos de que nos puedan ayudar de esta manera y así vamos contribuyendo con el desarrollo de nuestra comunidad y muchas gracias a todos los vecinos que pusieron el hombro, que pusieron su guía, que pusieron su dinero para poder también pagar una faena, todo es dinero, todo lo que se hace y de verdad estamos muy agradecidos señor alcalde municipal, de verdad muchas gracias por su valioso apoyo, nos sentimos muy contentos, muy satisfechos que Dios los bendiga, que Dios le dé sabiduría para seguir gobernando a nuestro pueblo Patsum que la iglesia abeten también siempre sus oraciones para su equipo, para que todo lo que haga, se haga conforme a la voluntad de Dios muchas gracias, muchas gracias a la iglesia por este apoyo, por este esfuerzo que se ha hecho y juntamente con todos los que se contribuyó, estamos muy contentos, muy satisfechos y muchas gracias muchas gracias